Uno de los temas que adelantábamos al principio del programa, Larry, que las universidades nuevamente salen a la calle ante el inminente veto del presidente Milley a la ley del financiamiento universitario justamente, financiamiento educativo en general, no solo universitario, pero las universidades lo están sufriendo mucho, va a haber medidas de fuerza, unas cuantas que están previstas, también va a haber un abrazo al hospital de clínicas en estos días. Bueno, de estos temas vamos a conversar con Ana Laura Ruggiero, que es secretaria general de la Asociación de Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda, la querida UNDAB, y además es subsecretaria de Igualdad de Género del FATUN, y es abogada, y militante feminista. Todo eso. Todo eso, bueno, y si es más, que nos siga diciendo. ¿Cómo te va, Ana Laura? Aquí, Hugo y Larry. ¿Cómo están, compañeros? Bien, bien, bien. En la lucha. En la lucha, ¿no? Sí, sí, me imagino. Y demasiada lucha, ¿no? Porque, bueno, tanto desde el FATUN, desde la UNDAB, bueno, me imagino que la deben estar pasando bastante mal y preparándose para estas marchas que se vienen. Sí, visualizando a toda la comunidad cuál es la realidad del sector de la educación superior, ¿no? Tanto docente como no docentes. Venimos generando acciones de visualización en el territorio también, no solamente en la universidad, para entender de que posterior a lo que fue la marcha de abril, algo se solucionó, pero muy poco, porque lo que se fueron derivando a cada una de las universidades nacionales fue el presupuesto universitario, pero lo que corresponde a gasto de funcionamiento, que es solamente el 10%, el resto, que es el 90%, que corresponde a salarios docentes y no docentes, eso es lo que estamos reclamando, que ya hemos perdido más del 50% de ese salario al no tener nuestras paritarias ordinarias, ¿no? Así que visualizar esa situación de que no está nada arreglado ni acordado con los que son los trabajadores del sector superior, de la educación superior, y entendiendo de que, como pusimos en la bandera, sin salarios dignos, obviamente que no hay universidad de calidad, ¿no? La universidad es con los trabajadores y las trabajadoras adentro. Ana Laura, hay algo que me interesa de lo que dijiste, porque, ¿qué tiene que ver con la sociedad? Dentro de lo que es la vida universitaria, me imagino que desde el primero hasta el último, desde el personal jerárquico hasta todos los laburantes, los estudiantes, el cuerpo docente, están todos compenetrados, más allá de si luchan o no luchan en todo esto, pero sí conociendo y sabiendo que la crisis es grande. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Ustedes perciben apoyo social en general? ¿Se le comunica de alguna manera, más allá de los medios, también a la sociedad? ¿Hay alguna movida que están haciendo desde las universidades? Sí, a ver, estamos tratando de estar posicionados también visualmente en todo lo que es, más allá de las redes, en televisión, bueno, en todo lo que llega a la comunidad y a la sociedad todos los días, porque veíamos que por ahí el fin último de lo que era la discusión salarial no se veía, ¿no? Porque es esto de entender de que para que alguien te saque una resolución de equivalencia tiene que haber un trabajador o una trabajadora técnica, no docente, que esté trabajando en eso, lo mismo que desde que esté abierta la universidad hasta que se apaga la luz. Y en esto, como también la importancia de los trabajadores docentes, quienes son también los que obviamente imparten la enseñanza. Entonces, trasladarlo a toda la sociedad es también un poco de que tengamos ese acompañamiento de los medios de comunicación, que hoy son masivos, ¿no? Y están siempre, bueno, vos hablaste del hospital de clínicas, del compañero secretario adjunto, que es de su sindicato de bases de la UBA, que Jorge Anró siempre está en los medios tratando de obviamente poner en agenda esta cuestión que el desfinanciamiento universitario no es una cuestión solamente de un sector, sino es el futuro del país, ¿no? Hablamos siempre de la libertad económica, de la independencia, de la soberanía, y eso sin educación superior lo veo bastante complicado, ¿no? Que se dé y que se pueda trasladar como finalmente parte de esa lucha por el ascenso de clases, por lo que significa la justicia social. Pero bueno, es parte de un plan general, de un desguasamiento del Estado Nacional, que eso también hay que dejarlo claro. Ana Laura, ¿hay criterios compartidos entre todas las universidades de cómo asumir la lucha? Sí, a ver, dentro de lo que es gremial, sí, porque está el Frente Sindical Universitario, que están docentes, no docentes, estudiantes, en todo lo que son las medidas gremiales y de fuerza, y después cada sindicato de base, cada universidad, tanto docente como no docente, va haciendo diferentes, hay apagones, hay marchas de retorchas, bueno, bueno, también cada territorio y cada universidad dentro de su territorio va haciendo acciones de visualización, a veces con marchas, a veces con carteleres, banderas, bueno, diferentes modos de poder generar ese apoyo a entender de que por qué salimos a la calle, por qué tenemos que estar discutiendo esto como sociedad, más allá de todos los estudiantes, docentes y no docentes, sino que acá hay otro fin, ¿no? Que no existe la educación superior de forma gratuita, es otro mensaje que están dando, y bueno, creo que eso también tiene que quedar claro, y bueno, en la primera marcha se vio muy bien el apoyo de la mayoría de la sociedad, más allá de los sectores políticos, sindicales, creo que, bueno, en esto tenemos que ir generando ese apoyo y esa concientización, que creo que nos fuimos generando esa fuerza para que la próxima marcha también sea esto, ¿no? No se prosiga con ese financiamiento y obviamente el veto presidencial que está ahí latente. Ana, gran parte del público estudiantil de las universidades del Gran Buenos Aires, de la provincia, han votado a mi ley. ¿Hay algún relevamiento hecho sobre hoy la opinión de esos estudiantes? Mira, lo que sí nosotros notamos desde la militancia sindical que falta a veces llegar con determinada información a los más jóvenes, ¿no? Creo que hay una militancia que hemos, que supo construir Néstor y Cristina y que hoy no sé si la tenemos tan activa como la tuvimos en aquel momento, ¿no? Pero desde la comunidad universitaria en general, de todos los claustros, se está informando, tratando de que llegue, de cuál es el objetivo más allá de lo partidario, ¿no? Entendiendo que es esto, que es un desfinanciamiento del Estado, un desguace del Estado, que no solamente tiene que ver con esto del desfinanciamiento en términos presupuestarios, sino también una cuestión de que los estudiantes no puedan llegar con el boleto de transporte, bueno, lo básico, las becas, o sea, hay un montón de políticas inclusivas que se han dado de baja. ¿Ustedes perciben ese cambio, ese movimiento hacia adelante de concientización del público estudiantil? Yo creo que en este último tiempo sí, y tuvo mucho más, digamos, impulso, ¿viste que hay cosas que no se tocan en la sociedad? Y lo que pasó con los jubilados, creo que eso le va a llevar un costo político muy grande al gobierno de Milley, porque los pibes defienden a los jubilados, porque la juventud defiende a los jubilados, porque obviamente el sector trabajador defiende a los jubilados, y hay cosas que con la abuela no te metés, o que nadie se atreva a tocar a mi vieja, como dice la canción, bueno, y los pibes salieron con esa bandera. Digo, hay cosas que llegan más que nada a lo que es la identidad del pueblo, y hay cosas que, bueno, esas sí no se tocan, ni este ni ningún otro gobierno. Bueno, te voy a meter en un tema que yo creo que a muchos, por lo menos de los que venimos del campo popular, nos cuesta abordar, pero la verdad que lo estamos enfrentando, que tiene que ver con algunas contradicciones en los discursos entre gente de nuestro sector que nos cae bien, ¿no?, como la aparición de Máximo Kirchner el otro día, como, bueno, esta cosa de interna fuerte que se armó entre dos referentes importantes, como son Kicillof y Máximo, y con mensajes, por otro lado, de Cristina llamando a la unidad. Pero, por otro lado, es muy difícil pensar que Máximo habla si no tiene un guiño de Cristina también, ¿no? Entonces, ¿tenés alguna mirada sobre esto? Yo digo que a veces, esto que vos decías, bueno, por Máximo lo decías, es difícil pensar que hay determinados actores que no consultan antes de, obviamente, hacer un discurso, y yo te digo que pasa tanto en lo local como en lo nacional, a veces muchos se arrogan las figuras de determinadas personas, ¿no? Y no significa que eso esté hablado, o el famoso me dijo tal, o lo hago por tal, o me parece que de eso como que hay que escindirse un poco, y para mí la única siempre conducción clara en estos últimos más de 15 años fue Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, entendiendo que es una persona que si le dicen salir, caminar y militar, va a tener millones que la siguen. Digo, la conducción es clara, Axel siempre respondió también a la conducción de Cristina, eso lo sabemos los que conocemos la historia también del compañero, más allá de sus diferencias con la otra organización, ¿no? Pero entendiendo que si hay una conducción, lo que yo a veces me pregunto es esta vez esa ausencia, ¿no? De la compañera, y como compañera que soy, porque siempre digo las organizaciones políticas y los frentes nacionales y populares, tenemos que estar, digamos, conformados por compañeros, no por soldados. Un compañero te discute y si yo tengo la oportunidad de preguntarle o desafiar o de criticar o de lo que sea para construir algo mejor, sea Cristina o sea quien haga, el deber de un militante es hacer esa discusión, es dar ese debate. Digo, me parece que es parte de lo que nos soñó Néstor en decir que seamos transgresores, de que busquemos y hagamos la revolución y no nos quedemos esperando sentados que otros las hagan, ¿no? Claro, y Cristina también con el bastón, ¿no? De Mariscal, ¿no? Claro, claro. Exacto. Digo, me parece que, se cuenta, estuvimos mucho en nuestra historia, me parece que hoy ya es tiempo de un trasvasamiento generacional. En todo, ¿no? No solamente en la política. En la política, en los partidos políticos, en las organizaciones sindicales. Digo, creo que han pasado y han muerto determinados paradigmas y tienen que empezar a resurgir otros paradigmas, ¿no? Digo, esto que dice Cristina de la unidad para mí es fundamental. Lo que pasa es que esa unidad necesita una conducción. Y me parece que es lo que tenemos que, todos los compañeros y compañeras del movimiento nacional y popular, aportar a esa conducción y dejarnos de mirar el ombligo o nuestro, digamos, siempre tratar de ir por el interés colectivo y no por el interés particular. Yo creo que hay muchos cuadros, más allá de los que se puedan perfilar en determinados lugares de conducción masiva, esos compañeros no conducen solos. O sea, también hay que tener los cuadros que acompañen a esos compañeros en cada uno de esos espacios, que para mí a veces en eso fallamos, ¿no? Es decir, es este y no se visualiza la estructura, que significa que un compañero sea líder o se convierta líder y conducción de, digamos, legitimidad en esa conducción en el resto de los compañeros y compañeras. Es decir, hay mucho liderazgo silvestre que todavía falta que entre, digamos, orgánicamente a conducir. Eso es lo que vos estás planteando. Exacto, exacto. Ana, recordá... Y me parece que tenemos ese desafío. Dale. Asumámoslo todos, en todos los ámbitos, no solamente en el universitario. Te quiero preguntar para ir clarificando cuáles son las acciones que en los próximos días el ámbito universitario va a tener frente a este ataque frontal de un gobierno que le interesa muy poco la educación y la educación universitaria específicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos de acá en los próximos días? Hay muchas acciones. Una de las tantas es hay una conferencia de prensa en CGT que, bueno, se va a anunciar el acompañamiento, obviamente, del movimiento obrero hacia la gran marcha universitaria. En todas las sindicatos de base de todas las universidades nacionales en cada uno de los territorios se van a estar haciendo acciones de visualización. El 26 es el Día del Paro, tanto docente como no docente. El 27 se están generando acciones desde los consejos superiores de las universidades, desde apoyos, declaraciones, abrazos, entendiendo de que no solamente son los trabajadores y las trabajadoras, sino también toda la gestión y el gobierno universitario que acompaña este reclamo. En estos días también había reuniones con el SIN, el Consejo Internacional Nacional, que está compuesto, obviamente, de los rectores y las rectoras. Y después del 27, que serían las últimas acciones de visualización, está, obviamente, planeado y planteado el tema de la marcha, que en estos días van a estar comunicando, entiendo, desde el Frente Sindical, más detalles sobre hora, bueno, momento y cómo se desarrollará esa marcha, que esperemos que sea masiva, como obviamente fue la de abril, ¿no? Bueno, Ana, te agradecemos muchísimo. Y, bueno, estamos siguiendo el tema. Vamos a volver a contactarte, seguramente. Bueno, muchas gracias a ustedes por esto, por ser parte de esta visualización que hoy no necesita solamente la universidad pública, sino la defensa de nuestro Estado y nuestra patria. Absolutamente. Un abrazo grande. Gracias, abrazo. Ana Laura Ruggero. Bueno, ella es Secretaria General de la Asociación de Trabajadores No Docentes de la UNDAP, la Universidad Nacional de Avellaneda, y Subsecretaria de Igualdad de Género de FATUN. Es el Sindicato de Trabajadores Universitarios, abogada y militante feminista. ¡Gracias!